Estamos acá, faltan 5 minutos para la alargada, recién viene entrenando a uno, dice, este va a volar, allá, allá, es 3.20 y pico, 3.20 y pico, está calentando, es 5.45, José Luis con unos nervios de puta madre, repaso, tío, aquel, aquel me preocupa, aquel, mirá, mirá cómo entreno, boludo, mirá, 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 pero dice, sí, le vuela el workload, es percibiana y se va a volar, los primeros 100 metros va a volar, allá, son de aquel grupo, vamos a hacer encuestas, el equipo, estos son del repartamento de la vuelta de la isla, los 5, son haciendo referita, José Luis con unos nervios de puta madre, no hace nada, no calienta, no sé, todos los demás se están estirando, están elongando, y el otro, ahí, hay que tenerle miedo al 3.24, el primero del 3.24, vamos a tratar de seguirlo, por ahí, larga, despacio, al otro hay que seguir, es el 3.29, decía Fast Runner, o sea, vamos a ver qué hombre.